Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Estuvimos dando estricación vehicular en San Pedro del Paraná, aquí en la encarnación se estuvo dando lo que es rescate con cuerdas en alturas y en la ciudad de Capital Miranda, sofocación de incendio, con un instructor de la República Argentina de distintas partes, uno vino de la ciudad de Bernal, otro de Almirante Brown y otro de Carlos Bolívar, creo que era el otro instructor que estuvieron participando con nosotros un fin de semana completo. ¿Este último qué pasó? Este último y estábamos ya planificando para el mes de noviembre otras nuevas capacitaciones ya en los cuarteles de Fran entre colonias unidas. Así mismo, un poco esto, ¿hace sede aquí el Cuerpo Homero de Encarnación por su infraestructura, esta primera compañía especialmente, o se rota, se visita a las comunidades? Depende de los pedidos de los instructores, vamos viendo los cuarteles dentro del departamento, los cuales podían ser sede. En el caso de San Pedro del Paraná, un cuartel nuevo, vamos a decir, con poca infraestructura, pero igual se pudo dar saliendo el curso con excelencia. Y aquí en Encarnación, también como viste, tenemos la torre de entrenamiento, también se usa, se da uso a nuestra torre. ¿Qué tipo de prácticas hacen? Así es, tiene sus horas teóricas, digamos, de cuatro horas teóricas, después todo lo que es el día domingo, ya el entrenamiento completo. Aquí en la torre estuvieron con manipulación de canastas de rescate, descenso vertical, descenso por tirolesa con canastas de rescate. ¿Cuántos bomberos estuvieron beneficiados? En total estuvieron beneficiados 86 bomberos de aquí del departamento de Itapúa y también bomberos de la capital del país y de la zona de Naranjal, también estuvieron participando con nosotros. ¿En qué consistió el apoyo de la gobernación de Itapúa? La gobernación nos estuvo apoyando económicamente para poder realizar estas tres capacitaciones. ¿En la parte económica? En la parte económica nos estuvieron ayudando. ¿En apoyar? Tenemos muy buen apoyo de la gobernación dentro de la asociación de Itapúa. ¿Por qué es importante que la gobernación apoye? Gracias al apoyo de la gobernación se pueden realizar estas capacitaciones, ya que necesitamos, la asociación de bomberos de Itapúa no cuenta con un fondo económico, digamos, solamente con el apoyo ya sea de empresas y como aquí la gobernación que nos estuvo apoyando. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.